¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señor. Ya estamos al aire. Platícame qué está pasando por ahí en tu zona. Pues en el municipio de Abasolo, esta mañana, alrededor de las 10 de la mañana, varios elementos de seguridad pública del municipio se encontraban resguardando un trailer que había sido localizado con reporte de robo y algunas cosas a la altura de la comunidad de Huizatarito, en el camino estatal. Pero parece que no es trailer, no es un Thornton, según vemos en las imágenes. Sí, es un camión tipo Thornton. Lo estaban resguardando cuando, de acuerdo a las primeras investigaciones y los primeros datos que tenemos, es que varios hombres en dos motocicletas pasaron recorriendo por ahí la zona, algunos se bajaron y empezaron a caminar para acercarse hacia el camión. Ya estaba resguardado este lugar por elementos de policía del municipio y algunos de estas personas, tanto los conductores de las motocicletas como los que iban a estar aquí, pues empezaron a disparar contra los elementos de seguridad pública. Ellos repelen la agresión y al final termina una persona de los presuntos atacantes asesinada en el lugar. Bueno, muerta, digamos, fue un enfrentamiento. Sí, muerta. Sí, 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 todavía no podemos hablar de asesinato. Es una legítima defensa en un momento dado, ¿no? Parece ser, señor. Sí. Bueno, entonces los policías repelen el ataque, los individuos estos trataban que de recuperar el camión parece que venía cargado como con pantallas, ¿no? Sí, todavía no nos precisan bien cuánto es lo que es el material que llevaba este camión. Sin embargo, pues lo único que se sabe hasta ahorita es que de esta relación que hubo contra los elementos de policía. ¿Los policías están ilesos? ¿No sufrieron? Están ilesos, no hay ninguno lesionado. En algún principio por ahí se hablaba de alguno herido, pero no están completamente ilesos. ¿El atacante que muere, Edith, identificado, es de la zona, es de alguna banda local? Todavía no tenemos datos de esta persona que fallece, ni de los atacantes, señor. ¿Ni tampoco cómo habían detenido al camión? No, no, no. Bueno, qué raro está, porque es una zona alejada de la carretera, pues, ¿no? Sí, de hecho, bueno, esta parte de la carretera estatal, pues, es una carretera estatal de Abasolos, a Huizatarito, es una carretera muy concurrida. Una vía secundaria. Pero el camión aparece estar como en un campo. Entre la maleza, se habla de que está alrededor de unos 50, 100 metros a la orilla del camión, señor. Bueno, pues, raro que los policías estuvieran ahí resguardando este camión, ¿eh?, también. Pues, parece ser que ya los habían encontrado ahí con el reporte de robo y es que se quedan ahí a resguardar para que llegara la autoridad a hacerse cargo del material y de la unidad y es cuando los agrede, señor. Bueno, y aquí la noticia es que en el enfrentamiento muere un atacante. Edith, gracias. ¿Algo más? Pues, solamente comentarles que en el municipio de Salamanca, pues, todavía siguen los asaltos y los robos. El día de ayer, en la noche, en el BICS, ubicado en la avenida La Faja de Oro, tres hombres, al menos dos hombres armados, ingresaron encapuchados al inmueble, asaltaron a clientes y al personal que ahora en este restaurante y, pues, huyeron con el dinero y algunas pertenencias de los clientes y trabajadores, señor. Uy, asaltos colectivos. Así es. Y el mando único sin funcionar. Gracias, gracias. De nada. Bueno, en este BICS ya había pasado, ¿no? ¿O es otro? Sí, hace un... es el único que tienen en el municipio de Salamanca. Ya había pasado hace más de un año que también, de la misma forma similar, hombres armados se llegaron y asaltaron a los clientes. Algo más reciente, Edith, ¿no? Y también, en este lugar, habrían matado hace más de un año también a una persona en el interior. De hecho, pagó con café. Correcto, Edith. Gracias por el reporte. De nada, buenas tardes. Buenas tardes.